Porque en realidad este invierno nos ha fregado mucho la vía y estaba en pésimo estado. Teníamos la oportunidad también por primera vez a la prefecta de traerle acá a la comunidad de Huagrín, entonces le dejamos un oficio y nos pudo facilitar la maquinaria que estamos hoy día como sábado y mañana también el día domingo. Gracias al señor alcalde también del municipio pudimos lograr que el viernes salga la maquinaria. Y estamos realizando una minga con todos aquí de los moradores, los que tienen aquí los terrenitos, todos estamos haciendo una minga. Es la primera vez que realmente me siento contento, me siento emocionado a ver la cantidad de gente que ha habido ahora en esta minga. Anteriormente nos reuníamos pocos, unos 10 o 12 personas o 17 personas, porque antes era solos, teníamos el medidor de agua. Ahora en cambio todos los que tienen los predios aquí, porque ellos ocupan el carretero. En realidad es como obligación de cada uno de los propietarios que tenemos los lotes aquí en la comunidad de Huagrín, que participen en las mingas y en los llamados que hacen los directivos de aquí de la comunidad. Como saben muy bien, hace un mes antes nosotros hicimos la socialización de la ordenanza, donde teníamos en cuenta todos los que tienen propiedades aquí, de que se les va a sancionar en caso de que no cumplan. Ah no, pues es también los señores de las camionetas que tomen a cuenta que ahorita el camino ya está bueno, tienen que cobrar ya lo que es de cobrar, ya no abusarse tanto también el precio. Claro, porque realmente digamos ya los señores de las camionetas ya no querían ni venir a hacer los predios acá, y si venían ya querían cobrar el doble, el chip. Entonces la gente que es pobre, que no hay plata donde, ya estábamos fregados sin el carretero que estaba acabado. Subir entonces, les hago un llamado también a todos los transportistas, que puedan venir de nuevo a Huagrín a visitarnos, también igual que subió creo un dólar la carrera, entonces yo creo que sería lo justo para que bajen y ya está buena vía, todo, excelentes condiciones. Agradecen el apoyo del equipo municipal que elaboró el viernes y de la prefectura que lo hizo el sábado y domingo, y que continuará hasta concluir el arreglo de los más de cuatro kilómetros. Pero el trabajo se podría avanzar más y en menor tiempo si es que se elaborara en horario completo. A la hora de llegar tienen que llegar a trabajar de ocho a cinco, porque ellos están ganando el sueldo básico por día, ganan el día completo. Ahí la prefectura de Cuenca ha mandado las máquinas, viene a las doce a dejar, dejan las máquinas aquí y se van, vea, pudieron trabajar al mediodía a hacer algo. Es que todo eso está mal, deben poner un poquito mano dura al municipio, igual aquí el, ¿cómo es el señor alcalde Miguel Lushka? No es tener a la gente por tener, trabajando por ahí sentados, sin hacer nada, no, sin hacer nada. Hago un llamado profundo que se unan, se unan al trabajo, y cada líder de cada comunidad también bajo gestión se puede lograr, no estamos logrando nosotros un gran ejemplo, están viendo que se puede lograr. A veces vemos que el alcalde se pelea con la prefecta, y a la final salimos perdiendo todos, todos los ciudadanos salimos perdiendo, y eso no es el objetivo. Yo pienso que unidos podemos seguir más adelante, porque si no somos unidos no tenemos nada.